Hola, buenas noches. Mi nombre es Eloy, Eloy Díaz. Estoy hablando desde Arizona. Yo he estado viviendo en este estado, en Arizona, desde hace ya algún tiempo, desde 1989. Y yo tuve la suerte de ser integrante del grupo que inició el primer movimiento en apoyo de Morena, que hubo aquí en Arizona. Tuve la suerte también de ser elegido como miembro del primer comité ejecutivo que hubo en Arizona, y tal vez en Estados Unidos. Bueno, nosotros iniciamos este grupo respondiendo al llamado del compañero Hugo Espino. Y empezamos a trabajar apoyando a López Obrador en la campaña, en su lucha por alcanzar la presidencia de la República, para la campaña del 2012, cuando quedó Peña Nieto. Quedó como presidente, todos sabemos, debido a un fraude electoral. Y bueno, desde ese tiempo nosotros hemos estado trabajando muy duro aquí, dentro de nuestras posibilidades. Nosotros somos de los soldados de a pie. Nosotros empezamos a luchar duras, haciendo manifestaciones, marchas, protestas, de todo tipo. Nosotros somos de los soldados de a pie, de los que empezamos a empujar el vagón cuando el vagón estaba parado, y era de puesta arriba. Nosotros hacíamos esto porque queríamos un cambio, y queremos un cambio, que haya un cambio para bien en México, ¿no? En beneficio de todo México y todos los mexicanos, porque nosotros al igual que todos los mexicanos estamos hartos de tanta corrupción, de tanta inmunidad, tanta sinvergüenzada que ha habido, que han estado desmantelando al país, lo han estado entregando a intereses, a las oligarquías, tanto domésticas como internacionales. Se están acabando los recursos naturales, los están entregando a privados, y eso lo estaban haciendo descaradamente ante los ojos de todos nosotros. Entonces nosotros pensamos que era tiempo de hacer algo, ¿no?, para parar con todo, con todo esto. ¿Y qué mejor? ¿Qué podríamos hacer? Pues apoyar a una persona honesta como lo es el licenciado López Obrador, y había que lucharlo, había que, perdón, había que ayudarlo en su lucha para alcanzar la presidencia, para alcanzar los pinos, y afortunadamente, afortunadamente esto pasó. Y nosotros hemos seguido, hemos seguido la lucha, ¿no? Desde luego algunas veces disminuimos un poco por cuestiones de trabajo y todo eso, pero seguimos en lo mismo, seguimos apoyando, seguimos en lo mismo. Y mi intervención de ahorita es para, porque ha llegado a nuestros oídos rumores de que ya se tiene designada la persona para ocupar el puesto de cónsul general aquí en Phoenix, Arizona, y esta persona es una señora que se llama Lorena Smith. Y nosotros, pues, no estamos de acuerdo con esa designación. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque creemos, somos muchos, ¿eh? Somos muchos aquí, en realidad, casi toda la comunidad latina en Arizona, no tienen una buena opinión de ella. ¿Por qué esta mujer, para empezar, está en su historial, siempre estuvo en un círculo, en un círculo cerrado, un grupo de racistas muy conocidos aquí en Arizona? Uno de estos personajes que eran parte de este círculo era el ya famoso Sheriff Joe Arpallo. Ese, esa persona estuvo en ese puesto, tengo entendido, por un poco más de 20 años. Entonces, durante ese tiempo, él se dedicó a desatar todo su odio en contra de la comunidad latina, especialmente la comunidad mexicana, por alguna razón que yo desconozco el odio a los mexicanos. Entonces, se dedicó a perseguirlos sin tener ninguna razón legalmente justificada. Los detenía en la calle, los detenía en la calle y lo primero que hacía era pedirles documentos. Y si no los tenían, los arrestaba y los mandaba con inmigración y los deportaba, separando cientos, tal vez miles de familias. Así, sin ningún motivo, sin ninguna razón, simplemente los detenía en la calle, por su apariencia de mexicanos. Y bueno, junto con él, pues claro, estaban actuando muchos otros grupos. Personajes muy racistas, racistas completamente. Es que ya es clásico aquí en Arizona. Uno de los personajes era el ya famoso también, Russell Pierce. La ex gobernadora, Jim Brower, por cierto, le decían la bruja, le dicen la bruja todavía. Esos personajes fueron nefastos para la comunidad latina. Y entre ellos estaba, estaba esta mujer, Lorena, Lorena Smith. Era muy, muy amiga de ellos. Yo no sé si ella participe de las mismas ideas de sus personajes, pero pues ella formaba parte de su círculo de amistades. Entonces, eso, eso pensamos que eso no va a ser muy bueno, muy bueno para nuestra comunidad. Si ella llega a ese puesto, todos pensamos que este, que ella la mueve, porque según las personas muy allegadas a ella, ella dice que ahí se mueve en el consulado mucho dinero, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, pensamos que seguramente a ella lo que la mueve son motivos, este, materiales. Nosotros necesitamos una persona allí que tenga vocación de servicio, que llegue dispuesta a servir a la comunidad latina, a la comunidad mexicana especialmente, que los ayude con su...